¡Suscríbete al canal! Una famosa discoteca latina en Miami Pero esta vez la rubia se mostró meneando las caderas al lado de un galán Que habría conocido en los Estados Unidos Se nota que Flavia le quiere sacar pica a Patricio Parodi Quien hace poco se chapó a Luciana Fuster en pleno programa en vivo Clau se une a María Pía Copelo y Lanzan Mísir a Luciana Fuster En esta vida todo da vueltas La influencers María Pía Copelo y Flavia Laos decidieron juntarse en Miami Para grabar un divertido video Con un curioso mensaje que sería una tremenda indirecta Para su ex amiga Luciana Fuster Quien ahora está en saliditas con Patricio Parodi Que nunca se te olvide que en esta vida todo da vueltas Escribió María Pía Copelo y Flavia Laos en una publicación de Instagram No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video